Levanta el centro de la costa en la peina, Cabrera va al área, la baja Franco López para Michael, tiró, gol el gitano, gol de cerro Michael Cabrera, el gitano, que bien la agarró, pero pivoteó muy bien también en el área, creo que Emiliano Villar, gran pelotazo de la costa buscando la zona que levante, centro al área, uno que pivotea y la baja para que venga de frente el 29, y a los 7 del segundo tiempo, explotan los hinchas villeros por el cerro, hacen lucecitas de colores para que sus corazones latan, al grito al viceleste, lo hace Michael Cabrera, 7 minutos del segundo tiempo, que bien la peinó Cabrera, que bien la bajó Emiliano Villar, la dejó muerta para que Cabrera de frente al arco, le reviente las manos al arquero de Arrua Barrena, por el primero cerro, gana cerro en el cerro por 1 a 0. Y estaba en el ABC del fútbol uruguayo, era lo que estaba jugado el equipo de cerro, porque no estaba creando jugadas elaboradas, se remitía a un pelotazo o a lo que pueda hacer Leandro Paiva, salió un envío del fondo, peinó Cabrera, amortiguó y pivoteó muy bien Villar, se la dejó servida en el punto penal de volea, Cabrera la puso abajo contra un palo, esto le hace muy bien a cerro, pero sobre todo, a lo que queda de partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. La pelota viene por la zurda, allá viene Diego Hernández, la va dejando para Lucas Morales, Morales está la zurda, allá va a buscar la pelota el Minuano País, mano a mano con Furtado, baila por aquí, baila por allá, Firulete por un lado, Firulete por el otro, el Minuano tiene que retroceder, vuelve a empezar, juega para Morales, Morales colombino, colombino Araujo, Araujo a la derecha, viene Couto, viene, se viene, Wondor se viene, la trae Couto, levanta el centro, qué lindo va, cargaron, cabecearon, ¡gol! ¡Gol, Méndez! ¡Gol de Wondor! Mauro Méndez sacó un cabezazo bárbaro, estaba bastante lejos del arco, pero esa pelota iba muy bien ubicada, no llevaba tanta violencia, no llevaba tanta potencia, sí llevaba mucha dirección, gran centro de Couto, salió tocando Wondor de izquierda, lo amacó, cerró hasta la derecha, Couto y el centro cerradito, allá entró Mauro Méndez, detrás del moreno que iba arrastrando marcas, todos fueron sobre Acuña, y detrás de Acuña, Cargo Méndez sacó un frentazo bárbaro, empato Wondor, 13 minutos se van a cumplir de este segundo tiempo, ahora Cerro y Wondor están 1 a 1. Lo mejor que le podía pasar al Bohemio, encontró rápidamente el gol de la igualdad, porque el reloj si no se le iba a poner en contra, una jugada desde la derecha donde Couto tiró un muy buen centro, buscando a Matías Acuña en primera instancia, todos fueron con este y entró desde el punto penal, Mauro Méndez sin marcas, porque cuando uno entra desde atrás, difícilmente lo referencien, logró cabecear ni el arquero Formento, logró evitar que esa pelota se meta en su vertical derecho, 1 a 1 y todavía queda mucho. Habitaba, hacemos la vida más fácil.